Bueno y vamos a darle gusto a nuestra invitada del día que es Elizabeth Loaiza y vamos a hacerle su hamburguesa con una carne deliciosa. Las mejores carnes las consiguen ustedes en Jumbo. Esta es de Cuisine & Co que es la marca propia de Jumbo y esta específicamente es carne de res 100% sin aditivos y especial para hacer hamburguesas. La carne para hamburguesa de Jumbo, que es de 100% de res y sin aditivos, viene porcionada. Así es que ustedes lo que tienen que hacer es sacarla del empaque, echarle salecita y pimienta si les gusta. Yo voy a ponerle cebolla caramelizada, entonces si quieren caramelizar en su casa la cebolla simplemente la cortan en rodajas y vamos a ponerla a fuego muy lento. Si tienen una estufa Challenger de inducción como esta, el nivel es el nivel 2. Cuando ya la cebolla esté un poquitico dorada, simplemente le ponen un tris de azúcar y listo. Ya nuestra carne está casi en el término, entonces vamos a ponerle dos rodajitas de queso, que es muy rica y vamos a poner nuestro pan para hamburguesa que también consiguen en Jumbo a que se caliente un tris aquí en el sartén. Ya está nuestra carne lista, está nuestro pan calentico y ahora lo que tenemos que hacer es armar.